Gracias por aceptar esta charla, bienvenido a esta entrevista, hablamos después de bastante tiempo también. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Ya a poquito de estas tres últimas jornadas de la temporada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos, para toda la audiencia. Sí, pasó un tiempo, pero bueno, acá estamos ya sobre el final del torneo del año. Y bueno, a la expectativa de estas últimas tres fechas de poder terminar de la mejor manera. Horacio, en una posición que me parece que sí la conocías, ¿no? Y de hecho ya te deben haber preguntado por esto, pero el tema de defensa central que en los últimos partidos al menos el profe te ha venido poniendo allí, acompañado de Fabio. ¿Cómo te has sentido en estas jornadas? Sí, bueno, cambié de posición en estos últimos partidos, charlando con Néstor, me preguntó si podía o quería jugar ahí. Y bueno, uno vino acá para sumar, para sobre todo poner por delante el grupo, el bienestar del grupo. Y si yo podía jugar ahí y ayudar al grupo, bienvenido sea, por más que no era mi posición natural. Y bueno, ahora ya un poco más adaptado. Pasaron, jugué unos partidos y me adapté a la posición. Y nada, estoy para sumar. Desde el primer momento, Néstor, siempre supo que yo vine a sumar del lado que me toque, o la posición que me toque, voy a hacerlo mejor. Porque acá, lo que queremos todos, bueno, lo que yo quiero es que al grupo le vaya bien. Y en ese caso, a mí, me gustaría también que todos mis compañeros, como lo hacen en el lugar que les toque, es sumar constantemente para terminar el año de la mejor manera, como queremos todos, ¿no? Y si hablamos de sumar, por ejemplo, hace algunos días hablaba con Tandazo, ¿no? Chico que es muy joven todavía, pero que va en la misma posición que tú. Y justamente le preguntaba, cuando les ha tocado compartir, con qué se quedaba de las experiencias de compartir, por ejemplo, posición en su momento con Arias, como lo está haciendo últimamente, y en su momento contigo, ¿no? ¿Tú cómo te has sentido con los compañeros cuando todavía estabas en el tema de la primera línea de volantes? Por ejemplo, con Tandazo, ¿no? Un chico que cuando llegaste lo veías como uno de los chicos que probablemente iba a tener que buscar ganarse el puesto. Me parece que lo ha logrado. ¿Cómo te sentías con ellos? ¿Y cómo te sientes cuando te toca estar de central, cuando te ha tocado, por ejemplo, también con chicos como Ale, o como Luján, que también son jóvenes, tú que vienes ya con mucha experiencia encima? No, yo creo que bien. Cuando hay un grupo sano, un grupo de chicos que quieren progresar para ellos, para su vida, para su futuro, quieren hacer las cosas bien, y tanto Tandazo, como el Chaca, como con los que jugué en el medio, te hacen sentir cómodo, son chicos que escuchan, que quieren aprender, y eso les va a servir para ellos. Nosotros, en mi caso, siempre les trato de hablar para bien, para su futuro, más que nada, para que puedan tener una carrera linda, una carrera donde puedan crecer como personas también. Y atrás también, sí, me ha tocado jugar con Mati también, un chico que está dando sus primeros pasos, con Ale, con Fabio, que ya, bueno, más de experiencia. Y lo mismo, siempre hablar y tratar de aconsejar para bien, desde el lado que me toca, y escuchar también. Yo, como siempre le digo a los chicos, que yo trato de aconsejar, pero a la misma vez escucho porque no dejo de aprender, y ellos saben que en ese sentido a mí me pueden hablar y comentar cualquier cosa, sea adentro o fuera del campo, para bienestar del grupo, al fin y al cabo es eso, pero hay muchos chicos con ganas de aprender, y bueno, nosotros tenemos un poco el deber de eso, de lo que somos más grandes. Sobre todo encaminarlos para su carrera y para su vida, que va más allá de solo la carrera de futbolista, que en algún momento se termina. Hace un momento dijiste, es un grupo sano, algo importante, ¿no? Para estas últimas jornadas, que se vea sobre todo la unión, que se vea que uno puede sumar de la manera en la que pueda aportar, esté o no esté en el campo, ¿no? Y te menciono esto porque, por ejemplo, además de ti, tenemos algunos jugadores por allí con el tema de las amarillas encima, que nos vienen persiguiendo, y en partidos decisivos, eso puede preocupar, ¿no? Retomando el tema, hablando del grupo, ¿termina siendo importante esto? Yo creo que tener un buen grupo siempre, no te garantiza, obviamente en el fútbol, ser campeón todos los años, porque si no se basaría en conseguir buenos grupos, pero sí trabajar en armonía, trabajar donde todos quieren estar, donde todos quieren sumar, y te das cuenta que los que están afuera suman, y empujan, y empujan, y están, entonces todo eso hace que se logren algunas cosas que podamos ver, bueno, ahora al final del torneo, como vos decís, si la vez que no tuvimos compañeros, o que en mi caso no me ha tocado estar, entraron los chicos, y ahí te das cuenta que están sumando, y que están comprometidos porque entraron y lo han hecho bien, entonces de eso se trata. Y ahora tenemos varios jugadores, incluso yo que estamos con dos amarillas, y necesitamos de todo. Este año con la doble competencia han jugado todos los chicos, y lo han hecho de buena manera, entonces por eso te recalco lo del grupo, se ha armado un lindo grupo, y ojalá que podamos terminar lo mejor posible. Apuntamos a eso, desde el principio del año, por ahí queríamos dar un poco más de pelea, pero hicimos una segunda etapa bastante, por ahí no lo que queríamos, pero estamos con la chance esa de pelear por un grupo de prelibertadores, que podemos dar, si ganamos todos los partidos, podemos dar el último partido, podemos dar ese pasito que estamos queriendo, y ese premio al grupo. ¿Cómo han ido los trabajos estas dos semanas, después del tema de la... Bueno, un merecido descanso después de dos partidos que fueron muy duros, pero con la dicha de haber podido sumar esos seis puntos, y después de haber retomado el trabajo. ¿Cómo va el ánimo de los chicos? ¿Cómo va el ánimo tuyo? ¿Cómo está el ambiente? No, nos vino bien, porque bueno, fue un torneo raro, porque se jugaban muchas fechas seguidas, y se paraba unos días, y después nos tocó cinco fechas nuevamente, ahora seguía, y nos tocó parar, y bueno, esos descanso a veces viene bien para recuperar compañeros, para replantearnos cosas que podemos mejorar de acá al final del torneo, y empezamos la semana pasada con muchas ganas, trabajando tanto en lo físico como en lo táctico, y esta semana también ya, ya pensando más en el rival, lo que hablábamos recién, así que el grupo, bueno, lo que hablábamos hoy, el grupo está bien, es un grupo alegre, con muchas ganas, y bueno, ojalá que podamos terminar el año con la mayor alegría. Ahora, Horacio, tú que me hablabas hace un momento, por ejemplo, de los objetivos que tiene el grupo en este momento, del objetivo que es poder clasificar a esa primera fase de libertadores, cuando hablamos a inicio de temporada, y no solo pasa contigo, pasa con el resto de compañeros, creo que pasa con todos los que de alguna manera nos involucramos con la institución desde el inicio de la temporada, cuando las cosas a veces no se dan, y los objetivos vienen cambiando, no hay momento para pensar, debía ser esto, no debía ser esto, o quizás si esto hubiera sido de otra manera, las cosas hubieran sido distintas, no sé, simplemente queda seguir adelante, y trabajar sobre lo que se presenta, que en este caso ya es esta clasificación a, esperemos, a esta primera fase de libertadores. Pero también con un tema de autoanálisis, desde la experiencia que tiene Horacio Orzán, ¿cuáles son las cosas que por allí se complicaron un poco como para que no se puedan dar los objetivos que teníamos, por ejemplo, planificados o planteados a inicio de temporada? Yo creo que en la tabla acumulada por ahí, en este primer torneo, nos sumábamos los puntos que por ahí nos podían tener, peleando por un cupo, o directo a Libertadores, o peleando, estando en la tabla ya con la pre-Libertadores, y después del segundo torneo, arrancamos bien, pero por ahí fue un poco intermitente, en no poder ganar tres, cuatro partidos, como lo han hecho otros equipos, que eso te acomoda de otra manera, y eso nos relegó un poco a la tabla. Así es todo, dimos peleas, estamos ahí, hemos sumado estos últimos dos partidos, al fin y al cabo lo que queríamos era ganar dos partidos seguidos, y bueno, y ahora estos tres que nos quedan, pero sabiendo que para mejorar siempre hay, y la única manera es trabajar, es ser autocrítico, es tener la humildad para saber qué hizo uno, y qué hizo el grupo mal, y así el año que viene, los que estén, o el cuerpo técnico, verá también de la manera que pueda cambiar, para seguir dando peleas, no es fácil, porque al fin y al cabo, de 18 sale, sale un equipo campeón, y los demás quedamos, por diferentes objetivos, pero todos los años nos preparamos para eso, y este no fue el año, no fue la excepción, trabajamos duro, lo hicimos, tratamos de hacerlo de la mejor manera, pero bueno, es un juego, y hay tres resultados, y a veces es injusto, pero en el fútbol no hay lógica, a veces toca ganar cuando no se merece, toca perder cuando no se merece, y toca ganar cuando sí merecíamos, y así, es así, y creo que nos faltó un poco esa regularidad, lo que te hablaba recién, de poder haber ganado tres, cuatro partidos seguidos, y ojalá que sea ahora solo el final. Y esperemos, y confiamos en que las cosas se van a dar así, Horacio, uno es testigo de lo que ustedes trabajan constantemente, así que vamos a esperar que las cosas se den así. Palabras finales, y agradeciéndote el tiempo, un mensaje final para los hinchas, que siempre están pendientes, hinchas que por cierto te han agarrado muchísimo cariño, no sé si has visto que hay una serie de movidas en redes, y creo que en algún par de entrevistas te lo han dicho, algún grupo de hinchas por allí, pero déjale un mensaje a la gente de Melgar, que quizás se ha quedado con muchas más ganas, de ver a Horacio Orzán más cerca, hablando del tema de Arequipa, pero que a pesar de eso, y a pesar de la distancia, son hinchas que siguen con el equipo, que siguen contigo, con todo el plantel obviamente, con el comando técnico, con la institución en sí, déjale un mensaje final a todos ellos. Bueno, sí, la verdad que por ahí eso quedó, a mí también, a mi familia quedó pendiente, convivir con el club más cerca, convivir con la gente, pero bueno, esta pandemia a nosotros también nos ha modificado todos los planes, y no pudimos tener esa cercanía, que hubiésemos querido nosotros con el hincha, y bueno, en mi caso también, como digo siempre, palabra de agradecimiento, más que nada, porque en el primer momento me han tratado bien, han respetado a mi familia, sobre todo eso, entonces eso a mí me pone muy contento, me pone feliz, y siempre traté de devolverle ese cariño dentro de la cancha, a veces bien, mal, como me ha salido, pero la entrega siempre fue al máximo, lo di todo, en los partidos que me tocó jugar, y no hace la excepción estos últimos tres, y bueno, ojalá que le podamos dar una alegría, en este año tan difícil que venimos pasando de pandemia, que nosotros, del lado que nos toque, le podamos dar una alegría, y terminar el año de la mejor manera, con el equipo, con la institución, que en mi caso me da esta camiseta, y nos presta todo, y todas las comodidades, para que podamos estar bien, entonces, el objetivo personal y grupal, es totalmente agradecido al hincha, por más que estábamos lejos, siempre llega su cariño, yo no manejo muchas redes sociales, pero me entero, y sé del cariño, y de todo lo que nos apoyan, sobre todo, así que bueno, muchísimas gracias, y ojalá que podamos brindarle una alegría, de acá, que termine el torneo, y así terminamos todo, de la mejor manera. Gracias Horacio, un abrazo fuerte, un saludo para ti, para todo el grupo por allá, y vamos a estar muy pendientes, y siempre mandando las mejores vibras, en estas tres últimas jornadas, y confiando también en el trabajo, obviamente, de todos ustedes allá, muchas gracias. Bueno, gracias y saludos. Gracias.